Hola, estamos en un nuevo programa de Estilos Urbanos, mi nombre es Mirko Auna y en este programa vamos a hablar de un deporte de contacto físico. Como yo no sé mucho del tema, traje a mi compañera para que venga a hablar un poco de ese tema. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Te querés presentar a la cámara? Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Ríos, soy boxeadora profesional y bueno, vamos a chorrar un poquito acerca de este deporte. Bueno, empecemos. La primera duda que se me viene a la cabeza es, ¿qué es el boxeo? Mirá, el boxeo es un deporte de contacto en el que dos personas se enfrentan a golpe de puños. Obviamente, como todo deporte es reglado, lo que se utiliza son únicamente las manos. Por eso se diferencia de otro estilo de deporte de contacto que a lo mejor incluye patadas, rodillazos, codazos, pero bueno, en boxeo es únicamente puño. Puño limpio, por así decirlo. Con guantes. Con guantes. Con guantes. Sí, porque si fueras a puño limpio sería un poco más complicado. Puño limpio es más complicado, no. Este es con guantes, se utilizan guantes de diferentes onzas, depende el nivel competitivo en el que te encuentres. Claro. Y bueno, se divide también por categorías. Es un deporte que la división se hace por peso. La categoría se define por el peso de la persona. Y por ejemplo, si yo tengo peso 70 kilos, ¿en qué categoría entraría? Y con 70 kilos creo que entras en categoría welter. Yo, por ejemplo, soy mosca, mini mosca. Claro. Yo compito a veces en 48, 49 kilos, a veces en 50. Entonces así se van dividiendo. Son muy cortitos los lapsos, digamos. O sea, la diferencia de peso. La diferencia que hay entre un peso y otro. Claro. Casi siempre son de 2 kilos, 2 kilos y medio, no más que eso. Y bueno, eso encuadra en una u otra categoría. Claro. Y por ejemplo, o sea, estas son dudas mías que después vamos a empezar a ir un poco más. Pero yo con 70 kilos, ¿no me puedo enfrentar a una persona de 90 kilos, por ejemplo? Claro, no. No, no, no. No está permitido. No está permitido. En competencia no está permitido. ¿Y por qué? Y porque una persona de 90 kilos, primero por el riesgo físico que implica. Claro. Porque al ser un deporte de contacto, uno tiene demasiados riesgos. Sí, totalmente. Y se supone que en dos personas entrenadas, en las mismas condiciones, la persona de 90 kilos va a tener mucha más fuerza y el golpe va a ser mucho más potente que el de 70 kilos. Pero por otro lado, capaz que la persona que tiene menos peso, a lo mejor tiene un poco más de velocidad. Sí. Podría ser, pero obviamente que el golpe es como lo que más, ¿cómo me explico? Influye. Claro, me influye. Exactamente. Sí, sí, obviamente. Pero por ejemplo, yo tengo 50 kilos. Compito con una chica de 70. Las dos entrenadas, yo posiblemente sea más rápida, pero la mano de la de 70 va a ser mucho más pesada y se va a sentir más. En la que te conecta a una es como que más que se complica un poco más. Claro. Entonces, es más que nada por una cuestión de protección al deportista y bueno, por eso existe esa división de categoría. Claro. Y a mí me sorprende porque es una, como vos me dijiste, es como, es poca la diferencia en donde ya no es permitido. Por ejemplo, qué sé yo, yo con 70 kilos a lo mejor no puedo competir contra alguien de 75, pero por esa diferencia de 5 kilos hace la diferencia arriba del ring. Arriba del ring hace la diferencia. Claro. Una persona de afuera dice, no, para mí son iguales, pero no. Vos que lo vivís del lado adentro te das cuenta de la diferencia. Se siente, se siente. Por eso te digo, en igualdad de condiciones, personas entrenadas de la misma forma. Claro. Porque, bueno, cuando nosotros entrenamos en un gimnasio, guanteamos con distintas categorías, por decirlo de alguna forma. Utilizamos muchos pesos. Yo guanteo con gente mucho más pesada que yo. Claro. Y, bueno, eso es lo que te ayuda de una u otra forma a foguearte. Eso, a mejorar. Claro. Porque convirtiendo con alguien con más peso, a lo mejor aguantas más los golpes o cosas por el estilo. Claro. Sí, sí, sí. En entrenamiento, sí. En entrenamiento es válido, pero, bueno, como te digo, en competencia existe ese límite. Claro. Está prohibido. Y ahora cambiemos de peso. ¿Y en edades? En edades. Ajá. ¿Qué? O sea, ¿pueden competir entre diferentes edades? ¿No hay problema mientras sea el mismo peso? No hay problema. El peso se divide por categoría. No es que tener... Claro. O sea, categoría por peso. Claro. No influye la edad. O sea, que yo... Podés tener... Sí, sí. Podés tener vos 70 kilos, que no sé qué edad tenés, pero enfrentarte a una persona tanto de 18 años como de 35, 40. Que tenga el mismo peso que yo. Mismo peso. Exactamente. ¿Y vos sentís que la diferencia de edad a lo mejor influye un poco? Y un poco puede influir. Un poco sí. Claro, por la experiencia. Generalmente se dice que la persona más joven puede llegar a tener un poco de mejor estado que alguien más veterano. Claro. Pero también está la experiencia que tiene el veterano. Entonces... Claro, entiendo. Es depende de la persona también. Depende del deportista al que estemos hablando. Y vos sentís que el boxeo es bueno como ejercicio, sin competencia, sin ámbito competitivo, ya practicarlo por el hecho de que yo quiero, por ejemplo, boxear. No quiero competir. Quiero hacer ese ejercicio. Como entrenamiento. Claro, ese deporte. Como entrenamiento físico. Sí, sí. La verdad que sí. Es uno de los deportes más completos en lo que es entrenamiento. Lleva un entrenamiento muy exigente. Sí, ¿no? Y sí. Sí, sí, sí. Muy exigente. Y está bueno. Yo lo que digo siempre, ¿no? Hace falta que lo hagas a nivel competitivo. Claro. Lo podés hacer para mejorar tu bienestar físico. Lo podés hacer para bajar de peso. Claro. O sea, depende del objetivo. No solamente tiene que ser para competir. Ok, bueno. Vamos a pasar de eso a ya hablar un poco más sobre vos, si me lo permitís. Sí. ¿Vos qué rutina manejas cuando vas a entrenar? En un entrenamiento, bueno, yo entreno de lunes a sábado. Mi entrenamiento de lunes a sábado. Todos los días. Todos los días. Todos los días. En lo que es entrenamiento, ¿vos querés una rutina específica que te cuente más o menos? Cuando llegas al gimnasio. Cuando llegas al gimnasio, ¿qué haces? Generalmente se hace una entrada en calor. Entrada en calor, en lo que es la parte de boxeo, se usa mucho la soga. Ok. Que es lo que te da más resistencia. Después también... Pará, pará. De mera curiosidad. ¿Cuántas veces saltas? Lo máximo. ¡Uy! ¿Cuántas veces? Sí. Un montón. Un montón. En tiempo, te digo. En tiempo. O sea, que ya lo calculan en tiempo. 15 o 20 minutos. Un montón. No, por salto no se puede controlar. Claro, no. No, pero si para vos es una entrada en calor, yo ya eso es mi ejercicio de la semana. Si hago 20 minutos de salto, ya no sigo. Entradita en calor son 15 o 20 minutitos de soga. Terminás eso, bueno, movimientos articulares. En el hogar y todo. No, sin elongación. Bueno, por lo menos yo no. Es la soguita, una buena entrada en calor. Después movimientos articulares para calentar hombros, más que nada. Y después se hace rutina de bolsa, o focos, o guante, o a veces la división de estas tres cosas en lo que dure el entrenamiento. Y depende de la cantidad. Yo en este caso, al ser boxeadora profesional y ya pelear a varios rounds, mi entrenamiento es un poquito más largo. Y más denso. Claro. A lo mejor un principiante puede hacer tres, cuatro rounds, variando un poquito de bolsa, un poquito de foco. Y bueno, nosotros a nivel competitivo ya hacemos entre ocho y diez. Bastante. Yo creo que no dura un round, como la típica frase, no dura un round. Es todo práctica. Es todo práctica. Lo creo que es así, pero a lo mejor sí. Y bueno, y después se cierra con abdominales, que eso también. ¿Y eso también lo miden por tiempo? A veces por tiempo, a veces por repeticiones. Como ustedes ya la tienen reclara, como ustedes lo quieran manejar o lo manejan. Yo, por ejemplo, hago entre cien y doscientas por día. Un montón. Yo hago cuarenta y me quedo tirado en el piso un rato. Muertísimo. Venga, me amo, por favor. Pero sí, igual te felicito. Increíble, la verdad. Gracias. Porque yo te lo creo y realmente un montón. Cualquier persona que nos esté viendo ahora me estará diciendo un montón. Está totalmente ida. Igual, muy bien ahí. ¿Cuántos años tenés? Treinta y cuatro. ¿Y hace cuánto ejercés este deporte? Y un montón. Yo empecé en lo competitivo en el 2005. Ok. ¿16 años? Sí. Son 16 años de competencia y de entrenamiento continuado. Claro. Arranqué en 2005 como boxeadora amateur. Bueno, hice una carrera amateur donde hice muchas peleas, generalmente acá en Rosario y alrededores. Claro, regionales. Claro. Y después en 2011 me hice profesional. Ahí ya empecé a pelear a nivel nacional. O sea, como boxeadora profesional estoy habilitada a nivel nacional e internacional incluso. O sea, que vos podés tanto competir en Garrosario como en FUNE, como en Catamarca, como en Europa, por así decirlo. Vos podés pelear en cualquier lado. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es el paso entre competidora amateur a profesional? ¿Cómo cambia eso? ¿Cómo es el proceso para que vos llegara a ser profesional? Mira, en el tiempo en que yo me hice profesional, se pedía cierta cantidad de peleas. Vos tenías que sumar una determinada cantidad de peleas amateur. ¿Ganadas, perdidas o no importa? Mayormente ganadas. Claro. Sí, porque eso lo evalúa la federación. O sea, vos tenés una federación santafesina y una federación argentina. Cuando vos sos amateur, pertenecés a la federación santafesina. Claro. Entonces, bueno, eso vos te vas haciendo peleas, vas sumando. Claro. Para la federación santafesina y en el momento en que vos vas a ser profesional, se mandan todos los papeles de tu licencia. Claro, de tu licencia, más exámenes médicos, que son un montón también de exámenes médicos que habilitan que estás en condiciones. Y en la federación argentina evalúan si estás o no en condiciones de otorgarse una licencia profesional. ¿Y a vos te costó que te la otorguen? No, me dieron la licencia profesional y bueno, empezamos a competir a nivel profesional. ¿Y vos cómo te sentiste en ese momento cuando eras profesional? ¿Podiste decir, soy boxeadora profesional? Hermoso, es hermoso. Es como un logro para vos. Sí, por supuesto. Claro. Porque aparte no fue poco tiempo, imagínate que fueron seis años de amateurismo. Sí, es un proceso de estar entrenando, compitiendo, entrenando, compitiendo. Aparte, a un ratito me dijiste que de luna a sábado entrenasés un montón. Sí, sí, es mucho. Pero bueno, qué sé yo, yo lo volví parte de mi vida. Claro, como un hábito, una rutina. Es mi estilo de vida, el boxeo y por ahí el entrenamiento es mi estilo de vida. Entonces, por ese lado, cuando vos ya lo incorporás a tu rutina diaria, ya deja de ser un esfuerzo extra. Es como levantarte y, no sé, ordenar tu casa. Claro, ya sé que todos los días tengo que entrenar. Entrenar como estilo de vida. Es parte de la rutina. Claro, entiendo. Es parte de la rutina. ¿Y cómo se te dio por empezar boxeo? ¿Cómo se te presentó a tu vida? No, esto fue casualidad. Casualidad, yo venía, nada que ver. Yo venía de hacer flamenco, teatro, todo muy orientado a lo artístico. Claro. Sí. Y bueno, de casualidad, un día yo me mudé sola de muy chica. A los 17 años ya estaba prácticamente viviendo sola. Y bueno, se me dio por querer empezar a entrenar, hacer algún ejercicio. Hacer algo. Yo buscaba un gimnasio común. O sea, ir a un gimnasio y hacer algo tranquilo. En ese tiempo, claro, imagínate, yo tan chica, viviendo sola, con muy poca plata, empiezo a recorrer los gimnasios de la zona donde me había mudado. Buscándole ir más barato, por así decirlo. Y no podía pagar ninguno en ese momento, porque, ¿viste? Estaban. Entonces, da la casualidad que llego a un gimnasio de boxeo con un cartel gigante que decía promoción para damas. Me quedo mirando el cartel, estoy esperando a ver. Claro. Mirando la promoción para damas y justo sale el entrenador. Me dice, ¿vos venís por el boxeo? Me dice. Y yo ya estaba ahí. Claro. Sí, le digo, vengo por el boxeo. Súper segura. En mi vida había visto un net. Nunca le había pegado a nada. Mi papá miraba las peleas de boxeo y yo decía que lo cambie porque me aburría. Ni le prestabas atención. No, 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 no. Terrible. Y, bueno, en ese momento entro al gimnasio y no sé por qué, vi las bolsas, vi el ring. Y fue como una mora a primera vista. Te llamó. Quedate flechada y dijiste, esto para mí es lo mío. Este es mi lugar. Y alguna vez dejaste o algo por el estilo o de corrido. No, no, siempre, siempre entrené, siempre. Hubo periodos por ahí en los que hubo más competencia, menos competencia, pero siempre el entrenamiento siempre presente. Siempre estuvo. Sí. Nunca dejó de estar. Y, bueno, después hace un tiempo empecé a incursionar en otros deportes también, siempre de contacto. Bueno, y hace un tiempo que además de boxeo estoy practicando kickboxing y muay thai. ¿Y qué te parece eso? Y también, me encanta, me encanta. También a nivel competitivo. ¿Ah, a nivel competitivo también? También estoy compitiendo, sí. Pero, bueno, soy mucho más nueva en esto. Claro. ¿Tu fuerte del boxeo? Mi fuerte del boxeo y... Y ojalá que el día de mañana también sean estos dos deportes porque podría hacerlo tranquilamente. Sí, sí, ojalá, ojalá. Esperemos que sí. Qué sé yo, me gusta y mientras lo pueda seguir haciendo, lo voy a hacer. Y sí, y esperemos que lo pueda hacer mucho tiempo más. Esperemos. Y sí, y esperemos que lo pueda hacer mucho tiempo más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Competitiva y encima profesional. ¿Vos cómo ves las competencias de boxeo femenino en Rosario? ¿En Rosario? En Rosario. Y en Rosario el boxeo está... Pasa que esto de la pandemia afectó muchísimo. Claro. Afectó muchísimo a todo. No solamente al boxeo, sino al deporte en general. A cualquier especie de competencia. Toda competencia. ¿Vos pensás que hasta hace poquito ni siquiera se podía entrenar? No. O sea, hubo un tiempo en que entrenar era un delito. Entonces, es complicado. Es complicado. Con todo este tema de la pandemia se frenó muchísimo todo. Antes de la pandemia estaba empezando a repuntar muchísimo. Estaba subiendo como espuma. Claro. Estaba subiendo. Había muchísima gente entrenando, incursionando por ahí en esto que no es conocido. Porque vamos a la realidad. Mira, cuando yo empecé en el año 2005, no existían prácticamente mujeres en el boxeo. Claro. Después empezó a surgir esto de que estaba buenísimo como entrenamiento. De que se empezó a incorporar en gimnasios. En gimnasios comunes, ¿no? Gimnasios específicos de boxeo. Todo tenía su clasecita de boxeo. O sus clases de aerobox. O taero. Claro. Como que se empezó a expandir un poco más. Se empezó a abrir más a todos los gimnasios de Rosario. Se empezó a abrir un poco más. La gente se empezó a interesar más. Y bueno, también había muchas más chicas enfocadas a lo competitivo. Y bueno, con todo este tema de la pandemia se vino todo abajo. Así que ahora está otra vez en proceso de levantar. Y esto que me dijiste, ¿también lo podrías aplicar hablando nacionalmente? Sí. O sea, nacionalmente también. Es como que cayó no solamente en Rosario. También en toda la provincia y en todo el país. Argentina, sí. Totalmente. Totalmente. Es lamentable, pero bueno, sí. Pasó eso y como te digo, por ahí fuimos uno de los últimos deportes en poder reactivar. Porque vos fijate que el deporte de contacto en general... Estaba cerrado prácticamente. Sí. La verdad que una pena. Pero bueno, como para cambiar un poco... A mí siempre me gustó ver boxeo. Siempre me gustó. Lo que yo nunca entendí era más lo teórico. Ajá. Tipo, aparte del boxeo. Del boxeo que todo el mundo conoce normalmente. Que dos personas arriba de un ring peleando. Sí. ¿Existen otras ramas del boxeo que vos me puedas nombrar? Lo que es boxeo específico, no. No. Boxeo es boxeo. Boxeo es boxeo. Es boxeo. Después tenés, como te digo, otras modalidades de deporte de combate. Claro. Pero que ya no es boxeo. Entrás en el kickboxing, en donde además de manos agregas piernas. Entrás en el muay thai, en donde se suman también los codos y los rodillazos. Pero lo que es boxeo específico es eso. Son dos personas que lo que tienen habilitados son los golpes de puños. Después obviamente sí tenés lo que es el reglamento del boxeo. Las cosas que se pueden, las cosas que no se pueden y demás. Y en una pelea, o sea, una pelea normal, competitiva, profesional. ¿Cuántos rounds hay? Y depende el nivel. Depende el nivel. Generalmente en lo que es boxeo amateur son tres rounds. Tres rounds de tres minutos. A veces se estiran a cuatro. Y lo que es profesional ya arranca de cuatro rounds para arriba. Para arriba. Depende. Por ejemplo, mujeres peleamos mínimo cuatro rounds de dos por uno. Máximo diez rounds de dos por uno. Diez rounds arriba. Sí. Vamos a aguantar. Y hay que entrenar para las diez. ¿Cómo se decide en este caso la ganadora? Y mirá, tenés diferentes formas. Una de las formas es la vía del knockout. Que el knockout puede ser porque le pegaste al adversario y no se levantó. Por decisión del árbitro. Cuando el árbitro por ahí decide parar la pelea. Claro, que ve que ya no, una de los dos lados no puede más. Claro. O por decisión del entrenador. ¿Cómo se llama eso? Knockout técnico. Knockout técnico. Ese lo sabía. El knockout técnico. Y por decisión del entrenador. También puede ser. Que bueno, si tu entrenador considera que la pelea no va más, es cuando tiran la toalla. Viste que a veces pasa que vuela la toalla. En la película lo ve. Que lo ves en la película. O sea que... Existe tiran la toalla y es un knockout técnico. O por lo menos es que existe y que no es solo película. Sí. Y o sea que existe como esa especie de orgullo o de ego en los boxeadores que está bien de no querer dejar de pelear por más que ya no pueda. Es que a veces es necesaria la intervención del árbitro o la intervención del entrenador. Porque yo te aseguro que el boxeador arriba del ring jamás va a querer que le pares la pelea. A menos que se la pague el tele. Claro, o muy contadas deben ser las ocasiones en las que por ahí un boxeador quiso dejar de pelear. Pero bueno, en la mayoría de los casos queremos seguir peleando. Y a veces es difícil darte cuenta o darse cuenta uno mismo del peligro cuando vos estás ahí arriba. De la misma adrenalina todo te va llevando. Eso, es como una etapa de adrenalina y bueno, capaz a lo mejor no te das cuenta lo lastimada que estás. O vos ves a tu contrincante y vos en un momento la ves y así... Ya está, ¿cuánto más querés, por así decirlo? Claro, pero bueno, pasa eso. O sea, la persona que está enfrente tuyo entrenó igual que vos. Y es lo que yo digo siempre cuando todos me dicen, ¿y cómo te gusta? ¿qué es el peligro? Todos sabemos a qué nos subimos. Desde el momento en que estamos aceptando subir al ring a enfrentarte con alguien, sabemos que la otra persona está en las mismas condiciones que vos. Y tienen las mismas armas. Claro. La verdad que sí. ¿Y vos pensás que así esas peleas pueden afectar tu salud mental de alguna forma? Mirá, yo, bueno, yo ahora te voy a decir que no. No. Está esta cuestión de, digamos, de creencia social y de que el boxeador termina muy golpeado y que por los golpes que va recibiendo a lo largo de las peleas. Le da Alzheimer, por ejemplo. Claro. No. No. No es específico. O sea, puede pasar que una persona que no boxeó en su vida termine con problemas mentales y puede pasar que un boxeador esté en perfectas condiciones. O sea, que es relativo. Claro. Está bien. Pero, a lo contrario, sí aceptás que a lo mejor entrenar boxeo te ayuda tanto físico como psicológicamente. Sí. O sea, todo lo contrario en realidad podría llegar a ser. Sí, yo creo que también es algo muy subjetivo. Entonces, por ahí, viste, qué sé yo, a mí me ayuda muchísimo. Sí. A mí me ayuda muchísimo. Sí. Tanto a nivel físico como a nivel psicológico. A lo mejor vos tenés un día malo, claro, eso. Tenés un día malo, te pasaron un par de cosas en el día y llegás al gimnasio y como que eso lo soltás. Sí, para mí es una necesidad. Para mí es una necesidad. El entrenamiento en sí y, bueno, y el hecho este de poder canalizar por ahí un montón de cosas a través del boxeo. ¿Y tenés proyectos a futuro con el boxeo? Con el boxeo ahora no tenemos nada firme todavía en lo que es propuesta de competencia. Sí con el kickboxing, que es lo que estoy haciendo ahora. Bueno, antes de la pandemia yo había peleado el sudamericano de kick y gané medalla de bronce en Chile. Así que, bueno, ahora... ¡Felicitaciones! ¡Bien ahí! Ganamos medalla de bronce en Chile y, bueno, ahora estaba convocada para el Mundial, que se hace en Egipto, ahora en octubre. ¿En Egipto? Sí, pero bueno, también, tema pandemia, tema organizaciones que se vinieron para abajo. Toda una complicación. El tema de los gastos tendría que solventarlo el mismo deportista, entonces... Entonces es como que se complica un poco. Y es complicado, es complicado. Más viviendo acá, por el tema de los pasajes. Claro, por todo, es muchísimo, se manejan dólares. Claro, es un montón, es un montón de plata. El tema de los auspiciantes también, ¿viste? Por ahí algún sponsor y demás. Claro que se va a hacer. También está complicado, está muy complicado. Entonces, ¿viste? Lamentablemente no vamos a poder participar de ese Mundial. Si bien estamos convocados como selección argentina, el tema de tener que solventar los gastos... Claro, es como que medio... Uno, es complicado. Claro, como que medio se corta, se complica. Así que sí, lamentablemente no vamos a poder participar de ese Mundial. Pero bueno, ahora... Se dice que el año que viene, sí, que el año que viene se mejoran un poco más las cosas. Y si ya pudiste este año, con un año más de entrenamiento, de lunes a sábado, como haces vos, es obvio que... Hay que ver que sale. Yo por lo menos tengo fe. Bueno, espero que te haya gustado charlar conmigo y que yo me alegro de que hayas venido porque nunca había charlado con una boxeadora profesional. Ahora nos vamos a sacar una foto y le voy a poner un cuadro en mi casa. Dale. Espero que las preguntas que yo te haya hecho te hayan convencido. Y por último, yo siempre lo que hago es pedirle a las personas que vienen a la entrevista, es que vean a la cámara y si quieren... Vos, en tu caso, querés decir algo para la gente que te ve, las chicas que a lo mejor quieren empezar algún deporte físico de contacto, pero no se animan porque no conocen a nadie que lo haga, no sé, a lo mejor vos querés darle como un mensaje de apoyo y de motivación. ¿Pueden mirar esta cámara? Sí, bárbaro. Bueno, no, básicamente que se animen, que no hay edad para empezar, pueden hacerlo cuando quieran y está buenísimo. Van a ver que el cambio que van a notar tanto a nivel físico como mental, estuvimos hablando recién, va a ser muy bueno, así que simplemente empezar. Bueno, me alegra que hayas venido. Bueno, muchísimas gracias. El gusto es mío. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, nos vemos en el próximo programa de Estilos Urbanos. Mi nombre es Mirko Dauna y espero que la pasen bien.